Yo creo que trae a la memoria una etapa realmente espantosa de nuestro país, de asesinatos, de genocidio, peor que eso, ¿no? Del Estado funcionando como quien llevaba adelante estas políticas de realmente donde la vida humana no valía nada. Y las ideas, pensar distinto significaba que te pudieran matar o que te pudieran torturar. Y es bueno que haya terminado su vida preso y con una condena de una justicia de la democracia argentina. Fue el gobierno de Néstor Kirchner y el de Cristina Fernández de Kirchner los que pudieron poner en marcha la normativa para que realmente se vean adelante los juicios porque habían pasado... Bueno, hubo juicios al principio de la democracia, después hubo políticas que realmente no fueron correctas respecto al lugar que tenían que tener estas personas en la historia y en la memoria argentina y toda esta política que, repito, con Néstor Kirchner, con Cristina Fernández de Kirchner y el acompañamiento y el reconocimiento de los organismos de derechos humanos se llevaron adelante en este tiempo. Néstor Kirchner